Vamos a picar un poco de cebollín, un diente de ajo y vamos a hacer un delicioso sofrito. Esperamos que se caliente bien el aceite. Condimentamos con sal, se va directo a la procesadora, unas hojitas de cilantro. Es el turno de las arvejitas, estas ya están cocidas, al igual que nuestros garbanzos. Y a procesar. Empezamos a armar nuestras bolitas. ¿Y qué serían nuestras bolitas de picoteo sin una rica salsa? Un chorrito de aceite de oliva y sal. Procesamos nuestra salsa. Momento de probar, por supuesto con salsita. Mmm... CC por Antarctica Films Argentina